La Policía Municipal de Benito Juárez Por otro lado, esta madrugada un sujeto identificado como Eduardo Renugio N de 22 años de edad fue detenido por elementos policiales sobre la avenida Miguel Hidalgo y Costilla en la Supermanzana 72 cuando cometía un asalto a un noxo con cuchillo en mano, gracias al oportuno aviso de una señora que con señas indicó a los policías del atraco. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. ¡Suscríbete al canal!